Oye que rico suena el gitano, sí 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 ¡Hey! ¡Hey! Y voy a presentar, caballero Al cuarteto gitano El rey del piano, Rodrigo ¡Gallita! ¡Ojo, caballero! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, caballero! ¡Ojo! ¡Ojo, caballero! ¡Ojo! ¡Ojo, caballero! ¡Ojo, caballero! ¡Ojo, caballero! ¡Ojo! ¡Me das tumbadas! ¡Alturo! ¡Vivoso! ¡Meñar! 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 ¡El rey del bongo! ¡Caballero! José Luis Cañitas José Luis Cañitas ¡José Luis Cañitas! ¡ Eleven señor! El señor Hilario y el rey principal, el caballero Mucho ojo, caballero, mucho ojo ¡Hey! ¡Hey! Oye, qué rico suena el gitano, sí 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 ¡Ya lo dije! ¡Ya lo dije! ¡Goza, mi mambo gitano! ¡Goza! ¡Goza, mi mambo gitano! ¡Goza, mi mambo gitano! ¡Goza, mi mambo gitano! ¡Goza, mi mambo gitano! ¡No lo dije! ¡Gracias! Sonido maravilloso